El sábado tuvo lugar la conferencia La Música como elemento fundamental en la educación del individuo y en la sociedad. Un acto que Martín Baeza presentaba de la siguiente manera. Les agradecer a este acto que para mí es muy emotivo, mucho más de lo que alguno pueda pensar. Emotivo porque para él era un honor tener a dos personalidades reconocidas en el mundo de la música, como son el almanceño Octavio de Juan, presidente de la Asociación Pro Música de Murcia, que es uno de los críticos musicales más importantes de nuestro país, y el profesor y catedrático José Pérez La Casa, asesor de música de Patrimonio Nacional, quien dirigía la ponencia. Me dedicaba mucho tiempo a la pedagogía, para que España conociera lo que ha dicho muy bien Octavio, que es el método de mi maestro, que no quería que se llamara método, que lleva un sistema. No era una conferencia luso, se habló sobre todo de despertar en los más pequeños el interés por la música como elemento educativo, una idea que ya está muy presente en nuestra ciudad.